Buenos días, mi nombre es Frida Haas, soy terapeuta ocupacional y profesor y especialista para dislexia también. Algunos me conocen del módulo número uno, donde hablé sobre el tema de la integración sensorial, sobre los sentidos, cómo funcionan los sentidos, cómo es el desarrollo de los sentidos, y del módulo dos, donde hablé también sobre síntomas que existen. Hoy estamos en el módulo número tres, y el tema es cómo apoyar en la casa y o en el colegio a niños o niñas que presentan síntomas, como por ejemplo, déficit atencional, intranquilidad motora, falta de control de la emoción, poca tolerancia de frustración y otros. Yo voy a entregar hoy algunos principios principales, no entrego ninguna receta. Los problemas son individuales, soluciones igual. Por eso entrego solamente principios, pero no voy a entregar ninguna receta. Yo trabajo en mi propia consulta entre Villarica y Bocón, y estoy tratando niños desde un año adelante, y hasta adultos también, niños, niñas claramente. Vienen de cualquier parte de Chile o también del extranjero. También ofrezco no solamente la evaluación en forma presencial, también en forma online, por ejemplo, con FaceTime. La duración de la primera evaluación es entre 90 minutos y dos horas. Y yo hago muchas preguntas a los papás claramente, porque ellos son los expertos del niño, no yo. Y a base de la evaluación, entrego también indicaciones simples para la casa, así que el día siguiente adelante pueden trabajar en la casa según las indicaciones. Y van a tener suficientes indicaciones para un año. El control puede ser después de seis meses o un año, depende cómo es el trabajo y el avance en la misma casa. Si quieren venir más antes como control, también es posible. O si quieren también sesiones seguidas, también es posible. Pero yo respeto que muchos vienen desde muy lejos y por eso ofrezco esta posibilidad. Para mí las personas más importantes son los papás, es el niño de ellos. Por eso hay que capacitar a los papás para que ellos mismos sepan cómo trabajar en la casa también. En las primeras dos sesiones mostré este árbol. Algunos van a recordar. Si uno tiene un árbol y la manzana del árbol está seca, no regamos la manzana, regamos las raíces. Las frutas del árbol corresponden a la concentración, a la lectura, escritura, autoestima, contacto con los demás, lenguaje también. Y las frutas de un árbol maduran bien cuando las raíces están bien o bien regadas. Las raíces corresponden al sistema del equilibrio, el vestibulo, al sistema de la propriocepción. La propriocepción es la percepción del propio cuerpo a través de músculos, tendones y articulaciones. Nosotros sentimos el propio cuerpo a través de músculos, tendones y articulaciones con la gravedad. Y el sistema de la piel. Y cuando hay buena información y buen desarrollo de estos sistemas, entonces también se desarrolla bien el tronco. El tronco corresponde a los cinco sentidos que poseemos. La visión, la audición, olfato, tacto y gusto. Y se desarrollan bien las frutas. Si hay una irritación o un trastorno en las raíces, en el sistema de la piel, sistema del equilibrio, sistema de la propriocepción, como consecuencia, las frutas del árbol son más o menos o inmaduro o simplemente hay funciones que no trabajan como corresponde. Tenemos en la cabeza el cerebro que corresponde a la inteligencia. El cerebelo. El cerebelo tiene diferentes funciones. Función uno, filtrar ruidos. Otra función, vea la distancia. Cuando se acerca una pelota a la cara, podemos automáticamente ver la distancia sin cerrar los ojos, hasta los 10 centímetros de distancia. También el cerebelo tiene la función de control de la tensión de la musculatura, control del sistema del equilibrio y también de control de la motricidad en la boca y de la dosificación de la fuerza. En la vida, primero viene el desarrollo de funciones y después contenidos. Por eso el niño, por lo menos hasta 7 años, tiene que jugar con todo su cuerpo. Aprende mucho más un día jugando afuera y una semana solamente copiando algo en la sala de clases. Los niños tienen que jugar y experimentar. Y cuando después con 7 años entran al primer básico y su sistema nervioso central está bien desarrollado, entra fácilmente el contenido. Si uno les obliga a decir con 4, 3, 4, 5 años, siéntate tranquilo en la silla. Así que estarás tranquilo cuando entras en el primer básico. Es una contraindicación porque no es la capacidad del niño. En esta edad tienen que jugar y moverse para aprender. Y tienen también el derecho para ensuciarse claramente. Antes de empezar con principios de indicaciones, voy a mostrar o repetir algunos síntomas, no todos, para que tengan la idea de que estamos hablando. Síntomas podrían ser, por ejemplo, poco contacto visual. Ellos necesitan ver la boca en vez de los ojos. Por eso nunca decimos al niño, mírame. Ellos te miran automáticamente cuando tienen la capacidad para mirar. ¿Cuál es la base para esta capacidad? La base para una buena visión, es una buena atención de la musculatura del cuello. Cuando esta tensión de la musculatura no está como corresponde, entonces no tienen la capacidad para observar a otra persona o a objetos. Por eso mientras hablan, no te van a observar. Algunos no pueden filtrar ruidos. Estaban en el oído, por ejemplo, y como consecuencia, producen ruidos. Otros hacen preguntas repetitivas, siempre la misma pregunta. Y antes de que uno entregue la respuesta, hacen otra pregunta. Y preguntan, y preguntan. Los que no viven la vida con satisfacción, con buena experiencia, explican la vida. Por eso hablan tanto, por eso hacen tantas preguntas también. Algunos perciben los olores fuertemente, olores agradables y desagradables. Y también no les gusta cuando uno le entrega el beso en la cara, sobre todo cuando este beso es húmedo. Se limpian o giran la cabeza o te van a ofrecer la frente también. El mensaje es, me molesta mucho el olor cuando te acercas tanto. Y por eso, por favor, salúdame así nada más si te quiero mucho. Pero no puedo soportar este. Para mí es como un golpe en la cabeza. Algunos presentan disfraxia o rasgos de disfraxia. Expliqué esto en el primer y segundo video también. Algunos ponen sus zapatos al revés. O también algunos cuando tienen una herida, entonces agrandan la herida y quieren también un parche por arriba. Algunos sienten muy poco el dolor, que es un mal mensaje cuando no sienten el dolor. Por eso convierten otra vez el mismo olor otra vez y otra vez porque no sienten por el dolor y el peligro también. En algunos falta mucha armonía en tus movimientos. Otros andan cuando caminan, andan de punta nomás. Otros pierden su equilibrio, son torpes. Hay muchísimos síntomas. No voy a mencionar todo este porque en el próximo video sobre el síntoma de Asperger voy a mencionar muchos síntomas. Voy a explicar cada uno de los síntomas. Qué significa este síntoma y qué está por atrás de este síntoma. Para entender, el síntoma no tratamos. Tratamos la causa que está por atrás. Cada síntoma tiene por atrás una causa. Y esto voy a explicar en el próximo video también. Y a una de las indicaciones se refiere también a la comunicación. Aquí pueden ver principios de la comunicación. El primer nivel es que se haya dicho no significa que se haya escuchado. Significa que de vez en cuando decimos algo y el niño o el esposo o la esposa no reaccionan. Y decimos, pero lo dije. Claramente usted lo dije. Piensa cuando usted lo había dicho que el otro automáticamente ha escuchado. No es así. Por eso sirve la repetición. Repetir lo que uno quiere. Entonces, el segundo nivel, que se haya escuchado no significa que se haya entendido. ¿Qué significa esto? Uno dice algo, pero podría ser que la otra persona tiene problemas con la audición, que no puede filtrar los ruidos, por ejemplo, o que uno habla muy poco claro, o todavía no con la voz suficientemente fuerte y la otra persona escucha solamente ruido. Hacemos una autoexperiencia. Yo les entrego dos indicaciones y ustedes van a seguir la indicación. Primera indicación, por favor, levanta la mano izquierda. Ya, qué fácil. Usted lo ha escuchado, lo ha entendido, por eso sigue la indicación. Segunda indicación. ¿Escuchó algo? Lo escuchó, pero probablemente no lo ha entendido, o sea que usted habla alemán. En alemán, la traducción, por favor, levanta la mano derecha. No seguía la instrucción porque no ha entendido la instrucción. Es la causa. Por eso hay que revisar siempre si el niño está molestado por los ruidos y si está molestado por los ruidos no va a entender la instrucción. Por eso se puede hablar un poquitito más fuerte o tocar al niño al hombro, de adelante o en su mano. Esto aumenta la tensión de la musculatura y así la atención. Pero claramente sin decir mírame. Si queremos que me escuchen, no decimos mírame. Podemos decir escúchame, pero no mírame. El próximo nivel es que se haya entendido no significa que se esté de acuerdo. Ejemplo concreto. Usted vive en un departamento, en un edificio, en el piso número 18, la ventana está abierta y alguien dice a usted, por favor, salta de la ventana. Hacia afuera. Usted lo escuchó, lo entendió, pero ojalá que no esté de acuerdo. Por eso, si entregamos una tarea, por ejemplo, si entra para hacer tus tareas, podría ser que el niño no esté de acuerdo y por eso hay que ver cuál es la causa, porque no puede seguir con la indicación también. El próximo nivel es que se esté de acuerdo no significa que se haya asimilado. Por ejemplo, usted avisa a alguien en la familia, por favor, lleva la basura afuera. Lo dice una vez. El día siguiente, repite la indicación porque todavía no está asimilado. El próximo nivel es que se haya asimilado no significa que se haya aplicado. Significa, para mí es muy claro, llevar la basura hacia afuera, pero no lo hago todavía, porque todavía me falta el impulso repetirlo, por favor. Que se haya aplicado aún no significa un cambio en el comportamiento. ¿Qué significa esto? Cuando dos personas vienen de diferentes familias y se van a casar, por ejemplo, para vivir en conjunto, cada uno viene con su historia de su familia, también con su comportamiento. Y con el tiempo, uno se está asimilando a la otra persona y uno vive, cuando todo está bien, en armonía uno con el otro porque cada uno se adapta un poquitito o mucho. Pero cuando viene una situación de estrés extremo, regresamos también emocionalmente a una etapa anterior. Podemos reaccionar como cuando nos conocimos. Es el momento en el cual muchas parejas dicen al otro, tú te comportas como tu mamá o como tu papá o como tu abuelo o como otra persona. Es solamente en la situación de estrés. Y cuando se va el estrés, otra vez van a reaccionar en forma, entre comillas, normal, como lo aprendieron ahora. Es el cambio. Lo mismo también cuando el niño de la tarea, por ejemplo, pone a la mesa. No podría ser que lo hace dos o tres veces, pero todavía no viene la autoiniciativa para hacer esto cada día. La idea principal es que el niño aprende y se desarrolla con alegría, con movimiento y a través del juego. Les voy a mostrar un ejemplo aquí también. Así hay ideas en este dibujo de muchos juegos también. Y nosotros cuando fuimos jóvenes también jugamos mucho. Repito, el niño hace seis, siete años tiene que moverse. Y también cuando es en la básica, el más importante del aprendizaje es un aprendizaje que tiene algún sentido. Si no tiene sentido, ninguna significancia, el niño lo aprende de memoria, pero no tiene ningún sentido. Por eso también se va de la memoria. El niño aprende mucho más a través del movimiento. Por ejemplo, cuando salta en la cuerda, aquí también pueden contar uno, dos, tres. Y así automáticamente por abajo hay un juego también donde pueden saltar al uno, al dos, al tres. Hay que aprender a través del movimiento. Cuando uno aprende con movimiento, significa que el cerebro despierta y trabaja mejor. El cerebro se preocupa del control de funciones sin esfuerzo automáticamente. El cerebro está preparado para gastar su concentración al contenido. Lo que uno aprende con movimiento, el contenido entra mucho más fácil en la memoria, trabaja mucho mejor. La peor situación para aprender es sentado en la silla. Claramente en el colegio existe la situación que uno se sentado en la silla, pero la regla es cuando la silla no se mueve, el niño se mueve. Esa significa si vamos a ofrecer sillas que no se mueven y todo el tiempo sentado en la silla, producimos niños y niñas intranquilos. Les voy a mostrar diferentes formas, como está sentado en la silla, como en la forma tradicional. Es una posibilidad nomás. Otra posibilidad es dejar un pie arriba, otra por encima. Y con esta presión sienten en sus músculos, tendones, la presión y tienen más atención para el contenido. Otra opción es así nomás apoyándose, otra opción es estar en las rodillas, otra opción también tomar la silla en esta posición y apoyarse. La peor opción es la posición que siempre es la misma y cuando siempre es la misma posición, siempre trabajan los mismos músculos y como consecuencia, uno al final anda con una curva en la columna. Cada niño tiene otra necesidad para tomar asiento. Observa a su niño qué posición prefiere y hay que aceptar esto. Si decimos, pero sienta como corresponde, yo no tengo idea quién tiene la facultad para decir esta posición como corresponde. Es una ilusión nomás. La posición que corresponde a la necesidad del niño. Si no el niño se preocupa, mantiene la posición sin moverse y gastará concentración en este control. No tiene concentración para el contenido. Y esto claramente queremos evitar. Por eso, una cosa que no cuesta nada, ningún dinero, aceptar que el niño puede estar sentado en diferentes posiciones o puede estar de pie también para trabajar, para aprender algo o también puede caminar para aprender. El niño va a mostrar cuál es la manera ideal para él para aprender. Hay niños y niñas intranquilos. Y siempre hay dos causas porque son intranquilos. No es así que tienen tanta energía o que quieren llamar la atención o molestar a los demás. Causa número uno, no sienten músculos, tendones y articulaciones por la gravedad, o sea, que se mueven. Por eso se mueven. Como cuando usted tiene la mano dormida, entonces también desperta la mano dormida a través del movimiento. La mano dormida, como dije, se desperta con movimiento o con presión o con un tipo de vibración. Le voy a mostrar un ejemplo. Aquí estamos. Estos niños no tienen solamente la mano dormida, tienen que mover todo el cuerpo dormido. No es así que le falta sangre, pero la sensación es similar como la mano dormida en todo el cuerpo. Y los que tienen el mixto tienen la misma sensación en la boca también. Y por eso los niños intranquilos se mueven porque tienen como la mano dormida, todo el cuerpo dormido. Esto se llama la disfraxia. La segunda razón por qué se mueven tanto es una cosa del equilibrio. Hay diferentes equilibrios. Equilibrio con movimiento, sin movimiento. Equilibrio con ojos cerrados, equilibrio con ojos abiertos. Si el cerebro está bien y trabaja bien, no hay ningún problema para el control del equilibrio. Si los ojos están cerrados, ocupados o abiertos, si uno se mueve o no se mueve, uno puede estar también directamente de pie sin moverse. Este frisbee tiene muy mal equilibrio. Cuando voy a quitar el apoyo, ¿qué pasará? Va a caer. Esa es la situación del niño en sala de clase. Por eso el niño en sala de clase se apoya. O se apoya así. El mensaje es, profesor, me encantan tus clases. Yo quiero escuchar que tú me dices. Me concentro al contenido. Por eso me apoyo para no perder mi equilibrio. O algunos dejan la cabeza inclinada o en la misma mesa también. Y si uno va a corregir esta postura y dice, pero céntrate como corresponde y concéntrate, le quitamos la concentración al contenido y como consecuencia produce síntomas. Este frisbee, como pueden ver, tiene muy buen equilibrio cuando se mueve. Es la segunda razón por qué se mueven. Repito, se mueven por la disfraxia, primero, segundo, por el mal equilibrio. Y quien es responsable para el control del equilibrio es el cerebelo. Cerebelo flojo, inmaduro y por eso no resulta la concentración al contenido. Por eso tenemos que despertar el cerebelo. ¿Cómo despertamos el cerebelo para que trabaja más? A través de estimulación de la piel, estimulación de la propriocepción, de músculos, tendones y articulaciones. Y estimulación del sistema del equilibrio. Y yo voy a mostrar con algunos ejemplos cómo se puede hacer. Repito, no entreguemos ninguna receta, entreguemos solamente principios. Si usted quiere para su propio niño exactamente las indicaciones que corresponden, hay que hacer primero esta evaluación de casi dos horas. Y a base de este, entrego yo, por ejemplo, o cualquier colega que maneja el tema, las indicaciones para la casa. Y recetas en general, para mí, no existen. Para que no haya ningún mal entendido en ese sentido. Niños que tienen una disfraxia necesitan en la casa un espejo grande, en forma vertical. Así que pueden ver todo el cuerpo durante años. Ellos tienen la necesidad para ver a sí mismos. También niños con problemas de lengua expresiva o del mixto necesitan un espejo en la casa para ver hasta en cualquier momento. No es vanidad, es una necesidad. Algunos papás me contaron que el niño muy tranquilo o agresivo se calma mucho a través del espejo porque se va a ver frecuentemente. Podría ser pegado en la puerta de la habitación del niño claramente con muy buena calidad el espejo para que no se rompa cuando el niño se enoja. Este espejo siempre va a ser sucio porque el niño va a tocar este espejo con las manos y también con la boca porque busca confirmación a través de la boca. Y también frente al espejo para ser así también o reír o llorar para conocer mucho más la mímica de sí mismo. Por ejemplo, personas con síndrome de Asperger no conocen suficientemente su propia mímica y como consecuencia tampoco pueden interpretar la cara de otras personas. Otro punto es la lectura. Les voy a mostrar ahora cómo se puede mejorar en segundos la lectura. En qué sentido se puede aumentar la velocidad, se puede mejorar la modulación y la entonación. Les voy a mostrar ahora una mujer y esta mujer primero va a leer en una silla común y corriente sin ninguna estimulación del cerebelo, sin ninguna estimulación de la visión. Así que ustedes pueden comparar cómo es la capacidad de la lectura normal hasta ahora para ella. Y después en diferentes videos les voy a mostrar estimulando los ojos. Aquí tenemos dos puntos de la visión. Un paso es hacer este masaje en los lóbulos de las orejas hasta que se calientan y como consecuencia los ojos trabajan mejor. En otro video voy a mostrar cómo es cuando uno va a mover los hombros hacia delante 10 veces. Esto estimula la musculatura del cuello. Y se recuerdan, la base para una buena visión, una buena tensión de esta musculatura del cuello. Si esta musculatura no está como corresponde, la tensión no está como corresponde, entonces los ojos trabajan lento o los ojos se cierren. O uno puede analizar el texto como corresponde también. Después voy a mostrar también en otro video cómo es la lectura cuando uno va a estimular el cerebelo en forma fuerte a través de un mini trampolín, a través de la información de la piel, de la información o estimulación de la musculatura, del sistema del equilibrio. Y ustedes siempre van a observar cómo es la modulación, la entonación y la velocidad. Y todas las grabaciones hicimos en 15 minutos, no es un día o dos días entre medio donde la persona podía practicar. Y yo revisé un día después de la grabación otra vez la capacidad de lectura y fue después mejor en la silla que no se mueve, claramente totalmente bueno encima del mini trampolín. Ahora vamos a ver la primera estimulación, primero sin estimulación, perdón, primero sin estimulación encima de una silla. Ahora vamos a presentar el tema de la lectura y vamos a mostrar cómo se puede aumentar la capacidad de la lectura. Primero la lectura de un texto que corresponde a la edad de la persona, la dificultad encima de una silla común y corriente, sillas como de ustedes en la casa y en el colegio. Escuchamos ahora la primera parte de la lectura sin ningún apoyo, ahora sí, en voz alta. Oler y degustar, escuchar, palpar y ver, se basan en la percepción corporal. Ok, ahora hacemos la primera estimulación. Estimulación significa ahora hacer masaje en ambos lóbulos de las orejas con ambas manos, como pueden ver aquí. En los lóbulos de las orejas tenemos dos puntos de la visión, hacemos esta masaje como 10 veces. Cuando ustedes notan que se calientan las orejas es el momento en el cual es suficiente. Como consecuencia tenemos más el flujo de sangre en la cabeza, más oxígeno y más atención. Y vamos a ver si se cambia algo en la entonación o modulación y o en la velocidad. Ok, ahora escuchamos. Necesita mucha experiencia de ejercicio. Todo aquello que rodea al ser humano. Necesita ser degustado, sentido, escuchado y visto. Ok, no sé si ustedes escucharon alguna diferencia en la velocidad. Yo escuché que fue un poquitito más rápido también y mucho mejor la modulación. Ok, como próximo paso vamos a ver cómo es la lectura después de mover los hombros hacia adelante y así estimular la musculatura del cuello. Ya, vamos a mostrar ahora la lectura después de mover los hombros hacia adelante y también encima de una pelota articulada. Ahora viene el próximo paso. La persona está parada y va a mover los hombros hacia adelante. Las manos giran por abajo y va a mover los hombros hacia adelante. Como unos 10 veces. Cuando vamos a mover los hombros hacia adelante, estamos estimulando fuertemente la musculatura del cuello. Y como ustedes recuerdan, la musculatura, la tensión de la musculatura del cuello es la base para que los ojos puedan trabajar mejor. Ya, podría tomar asiento también y sigue leyendo. Claramente no repetimos el texto. Siempre seguimos con el texto que todavía no ha leído. Ok. A causa de esto, la experiencia de ejercicio es la base más importante para la habilidad, aprendizaje y retención. La autoexperiencia no puede ser sustituida por la explicación. Ok. Ahora estimulamos más fuerte el cerebro a través del sistema del equilibrio. Podría sacar la silla, por favor. Y la reemplazamos con una silla, con una silla, con una silla, con una silla por abajo. Le voy a mostrar primero cómo es. La persona no se apoya atrás, solamente queremos el movimiento abajo, arriba. Y ahora vamos a escuchar si hay alguna diferencia. Las experiencias básicas deberán ser adquiridas durante el ejercicio. Importante es el camino. No sé si notaron también que es aumento de la velocidad y la entonación. Repito, porque es así, la balota se mueve abajo, arriba. Por eso tenemos la silla por abajo, para que no se mueva en cualquier dirección. Y como consecuencia, respierte, trabaja más el cerebelo. Y el cerebelo hace también control de la postura y control de la motricidad de la boca. Así que la persona gasta menos concentración en funciones y tiene más concentración para el contenido. Y por eso se mejora la entonación, porque empieza para entender el contenido. Ahora vamos a ver el próximo paso encima de un mini trampolín. Y ahora vamos a ver cómo es la lectura encima del mini trampolín. Otra manera para estimular el cerebelo es a través de un mini trampolín con resortes. Como pueden ver aquí, este mini trampolín se mueve automáticamente un poquitito. Y está así, como también despertando el cerebelo. Y cuando el cerebelo trabaja mejor, esperamos un aumento de la velocidad de la lectura. Y también mejor modulación y entonación. Ok, ahora vamos a escuchar. Las experiencias básicas deberán ser adquiridas durante el ejercicio. Importante es el camino. Caminos errados sirven de guía hacia la dirección correcta. Son un recordatorio preciado para la orientación. Ya, ¿notaron diferencia en la velocidad? Orlé fluidamente. Repito, el tiempo desde la primera lectura hasta la lectura encima del trampolín fueron cinco o seis minutos. Nada más. Y no decimos ninguna cosa entre medio. Solamente el hecho que está encima del trampolín que se mueve como una oscilación abajo-arriba es suficiente para que tenga mejor tensión de la musculatura, mejor control de la postura, mejor control de la boca. Y como consecuencia, cuando el cerebelo trabaja, se aumenta la calidad y se aumenta la velocidad. Por eso paso este. También tengo que mencionar mi mini trampolín. No se ve tan lindo. No porque es tan viejo. Simplemente cuando vienen niños jóvenes con tía, con autismo fuerte, me rompen cada vez el borde, la protección del trampolín. Así que si voy a instalar hoy uno nuevo, en una semana más se ve otra vez igual. Por eso tomé la decisión si con este donde ya se sacaron esta protección porque cada vez la sacan. Es lamentablemente así, pero tengo que aceptarlo. El próximo tema es, como ejemplo, cómo aprender las tablas de matemáticas en media hora para toda la vida. Primero voy a hacer una pregunta sin ninguna estimulación por las tablas de matemáticas y ustedes van a escuchar cómo es la respuesta. Repito, sin ninguna estimulación. Vamos a revisar. Aquí estamos. Ya. El tema de las tablas de matemáticas. Muchas personas aprendieron las tablas de matemáticas en el colegio varias veces, pero lamentablemente olvidan el proceso, cómo funciona, y tienen que aprenderlo otra vez y otra vez. Por eso hacemos como un test. Yo hago una pregunta y vamos a ver si las tablas de matemáticas están internalizadas o no. Pregunta. ¿Ocho por ocho son? Ya como pueden ver es difícil. No es la única. Hay miles y millones de personas que pasan lo mismo. Pero yo quiero mostrar cómo aprende esta persona las tablas de matemáticas. Podría subir al trampolín, sacar la silla primero. Yo voy a buscar una pelota. Aquí está la pelota. Yo voy a lanzar la pelota a la persona. Ok. Y a mí la pelota. Ok. Ahora pregunto. Hacemos las tablas cinco, diez, quince, veinte, cinco. ¿Qué dice usted? Ok. Otra vez. Cinco. Diez. Quince. Veinte. Veinticinco. Treinta. Treinta y cinco. Cuarenta. Cuarenta y cinco. Cincuenta. Ok. Ya. Lo importante es que primero la persona está encima de un trampolín. Es un mini trampolín con resortes. Tiene que tener resortes y ningún ligamento. Con ligamentos no funciona. Resortes. Un trampolín de muy buena calidad. Si alguien tiene una consulta donde se puede conseguir uno de buena calidad, porque este acompaña al niño por años, puede contactarme. Yo digo donde, cualquier material que necesiten, contáctame. Yo digo donde se puede conseguir, según la experiencia. Yo recomiendo solamente como empresas que venden muy buena calidad. Pero si encuentra este en otro lugar, entonces también les felicito. Cuando una lanza la pelota, una lanza la pelota al mismo tiempo con ambas manos. Para apoyar la izquierda con la derecha. La mayoría de las personas tiene un lado menos desarrollado que el otro. Por eso con ambas manos. Segundo, la pelota aproximadamente 28 centímetros. Es una pelota que no tiene aire adentro. Y así que no rebota también. Y lanzamos la pelota nunca en esta altura o los ojos. Siempre en una curva hasta que llegue por aquí. Y primero, sin ningún contenido, lanzamos la pelota hasta que estamos seguros que la persona recibe y lanza la pelota con la dosificación de la fuerza como corresponde. En las tablas, yo empecé primero las tablas son sumas y restas. Por eso empezamos primero 5, 10, 15, 20, hasta 50. Y la tabla que a la mayoría de los niños, adultos, cuesta es el 8. Y por eso vamos a enseñar también el 8, como 8, 16, 24. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Como primer paso viene sumar. Entonces vamos a ver cómo funciona este enzimmer del trampolín. So, ahora vamos a mostrar cómo se aprenden las tablas. La tabla de matemáticas es una suma nomás. Por eso empezamos. Ahora la persona empieza con el 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, y el 80. Claramente lanzamos la pelota siempre en una curva y la persona cuando responde, responde al mismo tiempo en el cual está lanzando la pelota. Y con ambas manos para unir la izquierda con la derecha. Y la memoria encima del trampolín con este trabajo trabaja por lo menos el doble. Después de la suma viene la multiplicación. Yo voy a preguntar una multiplicación y la persona responde con la respuesta y cuando responde, en el mismo momento va a lanzar la pelota. ¿Se recuerda cuando yo pregunté a esta persona la primera vez cuando son 8 por 8? No tenía ninguna idea. Vamos a ver ahora cómo se cambia este. Ahora vamos a ver otra vez si hay algún efecto en las tapas. ¿Se recuerda cuando yo pregunté 8 por 8 fue difícil? Todavía ninguna respuesta porque como en muchas personas adultas también o en niños que todavía no saben el resultado. Ahora aprendemos, enseñamos al nivel del cerebelo. Rezo el trampolín, así que el cerebelo se preocupa de la postura, de la modulación de la boca y la inteligencia, el cerebro se preocupa del contenido. Vamos a ver si hay un cambio. 1 por 8. 8. 10 por 8. 80. 8 por 8. 64. Yo digo 8 por 8 más fuerte, así que tengan punto de referencia. 2 por 8. 16. 10 por 8. 80. 5 por 8. 40. 8 por 8. 64. Y como pueden ver, no obstante que yo hago un poquitito de estrés preguntando rápidamente, me responde perfectamente. Y lo que aprende ahora, aprende para toda la vida. Y qué alivio, cuando ahora salgo las tablas, en total invertimos un tiempo de 10 minutos. Qué alivio, cuando uno de un momento al otro sabe las tablas por toda la vida. Yo pregunté a esta persona el día siguiente, cuando regresó a mi casa, 8 por 8, me dijo 64, como normal. Muchos niños, cuando vienen por acá, niños jóvenes y adultos, no tienen idea de las tablas. No obstante que les aprendieron varias veces. Y después cuando se van de aquí, con una alegría fuerte, dicen las tablas. Y cuando se van al auto, digo, chao, chao. Yo pregunto 8 por 8, 64. Casi molestado porque es tan normal, tan natural que ahora manejan este tema. Y el día siguiente van al colegio buscando al profesor de matemáticas, diciendo, profesor, pregúntame cuándo es 8 por 8, 64. Y no tienen que esconderse en clase cuando el profesor pregunta por las tablas, por ejemplo. Qué alivio cuando son seguros en un tema. Claramente, el mismo principio pueden utilizar para aprender vocabulario. O también la cantidad de presidentes que estaban en su país también. Y cualquier tema, poemas, canciones, cualquier tema que van a aprender, tienen que aprender de esta manera. Cuando tienen algún tema del colegio que tienen que repetir, lo hacen encima del trampolín. Y también cualquier preparación para la prueba, encima del trampolín. Porque este contenido se queda en la memoria de largo plazo. Lo que uno aprende en la silla que no se mueve, se queda con suerte para el próximo día para la prueba y después se va. Les voy a mostrar otra manera para repetir contenidos, también encima del trampolín, pero con el apoyo del crazy catch o del arco rebotador. Vamos a verlo ahora. Aquí estamos. El próximo paso es que reforzamos otra vez las tablas o cualquier contenido, puede ser vocabulario, poema, canción, datos de historia. Lo reforzamos a través de repetición con una mailla. Este mailla se llama Crazy Catch Upstart. La persona está por encima del trampolín y va a lanzar la pelota directamente a este crazy catch y diciendo las tablas. Yo voy a empezar con el 8. 8, 16, 24, 22, 40, 48, 54, 56, 64, 72, 80. Ok, la pregunta como siempre, 8 por 8. 64. Ok, muy bien. Y como pueden ver, hace mucho ahora no sabía las tablas, ahora las hagan para toda su vida. ¡Qué alegría, qué fácil! Imagínense a su niño que aprende así las tablas o bajo vocabulario. ¡Qué alegría, qué alivio para el niño, para usted y para el profesor! Ya, como pueden ver, la persona como seguro es ahora con el 8 por 8 o cualquier otra pregunta, 5 por 8 o cualquier otra pregunta. Adentro, totalmente seguro con este tema también, la ventaja del Crazy Catch, es algo recordador, es que uno mismo puede, o el niño mismo, o usted mismo, puede utilizarlo. Por ejemplo, también con otro tema, si el niño quiere ver media hora televisión, entonces también puede, antes de la televisión, subir al trampolín y lanzar 30 veces la pelota al Crazy Catch. Igual, antes de que vuelva la pelota, puede ser un aplauso, después dos aplausos, después tres aplausos. Les voy a mostrar cómo funciona esto. Gracias. Yo estoy seguro que ustedes van a tener otra idea. El principio es utilizar el mini trampolín, no decimos salta, el niño salta cuando lo necesita. También cuando ve televisión, las condiciones, está sentado encima de la pelota de pilates o encima del mini trampolín, sentado, o de rodillas, o de pie, como quiera. Si no, es un tiempo perdido. Tenemos un solo enemigo, este enemigo se llama tiempo. El tiempo trabaja en contra del niño, no a favor. El peor consejo que existe es que uno dice, el niño es tan chiquitito, tiene dos, tres, cuatro, cinco años, todavía no puede hacer ningún diagnóstico, hay que esperar hasta que es más grande. No es bueno. En el mismo momento en el cual usted detecta que hay algo muy raro en el desarrollo del niño, en comparación con el hermano o con otros que conoce, nos busca apoyo a través de un pediatra, un terapeuta ocupacional o un kinesiologo también para no perder más tiempo. Cualquier cosa que hacemos, repito, hacemos con alegría. Les voy a mostrar otro ejemplo para niños más pequeños, como podemos enseñar contenidos para niños del jardín infantil o también niños con tel mixto que tienen problemas en la modulación y pronunciación. Vamos a ver aquí. Ahora vamos a mostrar también otro ejemplo para niños más pequeños, por ejemplo, niños con tel mixto que les cuesta la modulación y para ellos pueden hacer la siguiente tarea. Yo voy a decir un animal y usted repite el mismo animal, perro, perro, gato, gato. Lo importante es que vamos a lanzar la pelota así en una curva, usted igual. Y siempre con ambas manos para que se une a la izquierda con la derecha esta información. Cuando el niño es más seguro, podemos jugar este juego alternando. La persona dice una palabra y yo digo otra palabra y no se puede repetir. Otra vez con el tema de animales. Elefante. Perro. Cocodrillo. Caballo. Vaca. Quirafa. Burro. Hipopátamo. Ok, gracias. Les voy a mostrar otros temas que se puede enseñar encima del trambolín para niños chiquititos. Les voy a mostrar que también hay cualquier tema. Voy a hacer algunos ejemplos para que tengan idea en la casa. Tema podría ser, por ejemplo, partes del cuerpo. Cabeza. Boca. Mano. Hombros. Otro tema. ¿Qué hay adentro en la sala? Trampolín. Silla. Micrófono. Camilla. ¿Qué no hay en la casa adentro? El volcán. Árboles. La calle. Flores. El perro. Nubes. Otro tema. ¿Cosas que se puede comer? Manzana. Naranja. Espagueti. Yogur. Cosas que no se puede comer. La calle. El lápiz. El profesor. Cuaderno. El volcán. Árboles. Ok. Otro tema, antonimos, como grande, chico. Grande. Chico. Izquierda. Derecha. Arriba. Abajo. Ok. Yo digo una palabra y usted va a formar una frase. Por ejemplo, digo el jardín y usted va a formar una frase donde aparece el jardín. El jardín está en mi casa. Ok. Ok. Vamos a mostrar el próximo tema. El próximo tema está aquí. El próximo juego es, yo hago preguntas por un minuto y la persona puede responder cualquier cosa, pero no puede decir ni si ni no. ¿En qué día estamos hoy día? Martes. ¿Usted vive en Francia? Chile. ¿En qué parte de Chile vive usted? Villarrica. ¿Cuántos dedos en las manos tiene usted? Diez. ¿No son once? Diez. Ok. Claramente provocamos a la persona que dice sí o no y a los niños les encanta hacer este juego. Esto confirma la inteligencia. Ellos van a pedir, juguemos el juego donde dice sí o no. Tiempo, aproximadamente un minuto. Cuando el niño es muy seguro, pueden cambiar la posición. Así que usted responde al niño a hacer las preguntas. El próximo tema es un cuento. Voy a explicar cómo funciona este. Un cuento, aquí estamos. Ahora un cuento como próxima idea de un minuto. Cada uno puede decir una palabra, pero tiene que tener un sentido. La idea es que uno escuche lo que dice el otro también. Bien, entonces, nunca vamos a jugar con la vecina porque ella no quiere jugar conmigo aquí. Como pueden ver son cosas simples y estoy muy seguro que ustedes tienen otras ideas que pueden aplicar. Algunos niños solamente pueden trabajar bien en forma voluntaria. Claramente, cuando están de pie, es una mesa redonda y de vez en cuando están sentados de pie. Uno tiene concentración en minutos correspondientes a la edad. Significa diez años, diez minutos después. Hay que hacer un cambio del contenido o en vez de leer, escribir o trabajar en grupo. Y cuando están de pie, entonces, también tienen más tensión de la musculatura y también más atención. Algunos niños andan a la clase o al colegio o también a la casa con un goro o choque también. Es un ejemplo de un niño que tenía seis años y siempre llegó al colegio con el goro, con el choque. Y cuando le quitaron el choque, entonces empezó para morder, pegar y no entró ningún contenido. Hasta que después de una capacitación conmigo, aceptaron que este niño pueda andar al colegio con este choque. Y desde este tiempo adelante lo usan durante las clases, durante el acto. Pero en cualquier momento es el niño más concentrado y más abierto para aprender contenidos. Pero me contaron los educadores, en el caso que le vamos a sacar el goro, directamente otra vez va a producir síntomas. Por eso están felices que este niño mismo puede trabajar súper bien y aplicar la inteligencia al contenido. Claramente también en actos oficiales, porque hay que tener primero el respeto del niño, así que el niño puede participar en actos. Sin este apoyo del goro no puede, ¿por qué no? Este niño no sabe por la gravedad automáticamente dónde está arriba en su cuerpo. Si tiene este choque en la cabeza, él tiene la noción dónde está arriba y como consecuencia puede participar en actos que sin este no sería posible. Por eso ofrecemos esta posibilidad también. Y aquí otro ejemplo. Este niño no puede aprender a estudiar cuando está sentado en la silla que no se mueve. Por eso estudia en la casa encima del mini trambolín. Aquí está. Este poquitito movimiento ya es suficiente para que se levante la cabeza, puede ver mejor y tiene mejor concentración para el contenido. Aquí hay un joven de 14 años que repite el vocabulario en inglés encima del trambolín. Y cuando él llegó no tenía ninguna idea de los vocabularios irregulares en inglés. En la primera sesión aprendía 30, en la próxima otra vez 30. Y cada vez después de una semana quedaron 90% de lo aprendido del vocabulario en su memoria. Y antes lo probó en la silla que no se mueve y fue imposible para aprender el contenido. Este también es un ejemplo muy simple como pueden jugar y así aprender la dosificación de la fuerza. Pueden dejar una pelota en el centro, por ejemplo. Y también es un trabajo en grupo. Y lo importante es que aquí aprenden la dosificación de la fuerza. La motricidad fina para escribir o cortar no viene principalmente de la mano. El desarrollo del ser humano es de arriba hacia abajo. Es desde el cuerpo hacia afuera. Y la motricidad fina de la mano viene principalmente del hombro. Y cuando falta desarrollo de la dosificación de la fuerza del hombro como consecuencia, no hay dosificación de la fuerza de la mano. Algunos hablan que hay que trabajar solamente en la mano, en la motricidad de la mano. Pero no es así. Siempre hay que revisar primero cómo es el control del sistema del equilibrio. Cómo sienten la propia excepción. Son irritables el sistema de la piel. Cómo es el desarrollo del cerebelo. Y después uno puede trabajar de arriba hacia abajo, desde el cuerpo hacia afuera. Si trabajamos solamente distal afuera, entonces no tenemos el resultado que necesitamos. Cómo podemos reforzar esta musculatura del hombro. También cómo podemos provocar que se levante la cabeza y así que se mejora la tensión del músculo del cuello. Pero jugamos caretía. Claramente ustedes tienen que inclinarse para no hacer daño a la columna. Y como pueden ver, se abren las manos. Las manos se desarrollan a través de presión y fricción. Y hay estrecha relación entre la palma de la mano y también de la boca. Los que tienen problemas de lengua expresivo o los que tienen poca modulación o los que andan con la boca abierta. Jugamos también caretía. Como se puede ver, se levanta la cabeza, se abren las manos. Reforzamos la musculatura del hombro y como consecuencia, mejor escritura, mejor lectura. Y el niño también más tranquilo en sí mismo porque tiene más capacidades para trabajar. Otra idea es la, vamos a ver, es la siguiente. Un momentito. Es un columpio y también se puede andar así hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado. Cuando el niño es más grande o la niña. O también como lo hace el Messi en el entrenamiento, lo hace con una mano. Pero es muy difícil, eso no voy a recomendar. Pero utilizamos cualquier forma de juego. También niños pequeños pueden subir al resfalín y bajar de guata, frena con las manos. Realmente siempre respetamos que no pasa ningún accidente. La primera preocupación es que no pasa ningún accidente. Siempre depende de la edad del niño también que estamos aplicando. Un otro tema. La percepción que hacemos nosotros es individual. Cada uno recibe la misma información, pero la interpretación de la percepción es individual. Como aquí, por ejemplo, la persona a la izquierda ve el 9, la otra persona el 6. Y cada uno va a insistir en su interpretación. Lo mismo cuando el niño dice algo, nosotros podría ser que estamos discutiendo sobre diferentes puntos de vista de la interpretación. Se puede hacer un juego con el niño, por ejemplo, diciendo, ok, juguemos 10 minutos tú, niño, tú eres ahora papá o mamá. Y yo soy el 9, y vamos a ver cómo va a reaccionar el 9, o mamá y papá. Y también podemos pedir al niño, cuando uno está en el rol del 9, mamá, por favor, enséñame, tú, como yo puedo aprender mejor. Así que el niño tiene otras ideas y uno se pone en la situación del otro. Lo hacemos como juego. Así que vamos a recibir más información del niño. El niño de ustedes es igual. Podría ser que recibimos alguna información que no vamos a recibir cuando vamos a insistir preguntando, pero cuéntame por qué. Y siempre hacemos las cosas con alegría y con la cara feliz también. Si el niño se equivoca, el niño tiene el derecho para equivocarse, como usted, igual. La subconsciencia no acepta el no. Cuando decimos algo con no, por ejemplo, no subir, el niño va a subir porque la subconsciencia escucha solamente subir. En vez de no subir, baja. Siempre entregamos solución positiva. No solamente con el niño, también con su pareja. Este va a aliviar mucho la vida. Resumen. Yo entregué algunas indicaciones para la casa como un principio. Nunca entrego una indicación como una receta. Problema individual, solución individual. Si ustedes quieren saber más sobre su propio niño, entonces pueden contactar a cualquier colega o a mí también. También hacemos la evaluación y exactamente según la condición del niño entregamos indicaciones para la casa. Ustedes pueden trabajar según las indicaciones en la casa y o en el colegio también. Una manera de saber más es evaluación en forma individual, presencial o en forma online. La segunda manera para recibir más información también es entregar capacitaciones en su colegio, en la universidad, en el instituto, o también para colegas o cuando hay suficientes personas que quieran saber más. También como papás, también podemos hacer una capacitación presencial o online para capacitar a ustedes o a sus colegas o amigos también que tienen desafíos similares como usted mismo en la casa. Yo pienso, los papás, para mí son las personas más importantes. Ellos tienen al niño día y noche, ellos son los expertos porque también trabajan con la emoción. Nosotros como profesionales podemos distanciarnos, los papás no. Por eso hay que capacitar a los papás para que tengan un apoyo en la casa y puedan trabajar mejor en la casa también. Bien. Agradezco su atención y concentración. Estoy muy consciente que hay mucha información a la vez. Nos falta el último módulo. Hablamos sobre síntomas y causas que están atrás de los síntomas y también sobre el tema de personas con Asperger, con el síntoma de Asperger para entender cuáles son los problemas principales que tienen y cómo se puede abrir en forma concreta para aliviar la vida de ellos, la vida en la familia, la vida en el colegio también. Muchas gracias por su atención. Nos vemos, ojalá, con el módulo número cuatro. Que tengan muy buen día.